Y ese viejo que yo he estado viendo últimamente, yo he estado viendo acá en el país una noticia de que han estado viendo avistamientos de cuervos. Pero usted a lo largo de todo este tiempo nos ha venido contando que usted allá donde vivía... Yo lo conozco y hasta lo vigié para tirarles con escopeta. Vaya, allá donde... El cuervo es prieto pero es pico blanco. ¿El cuervo? Sí. Ajá, es que yo he estado viendo que en las noticias hay una página que dice que la última vez que lo vieron fue como en el 79, 72. Viene diciendo como el clarinero. Como el clarinero. Pero el cuervo es galán. Vaya, entonces aquí cuervos siempre... Y comen maíz. La mazorca se lleva entera. Cada cuervo se lleva a su mazorca. ¿Comen maíz? ¡Guau, guau, guau, guau! Ya se le dijo a puta en los padres. ¿El cuervo come maíz? Sí. Vaya, pero lo que yo quiero decir porque hay mucha gente que se sorprende y quizás cree como el cuervo creo que es originario como de allá por Estados Unidos. ¿A qué había en el pueblo antes? Hasta en las películas sale. ¿Y usted veía manaditas o cuánto era la manadita que lograba ver de cuervos? Mire, lo más que andaban eran seis cuervos. ¿Seis cuervos? Uh-huh. No andaban mucho. Entonces, como vemos unas manadas de animales a veces. Los más seis. O la mancuernita. O la mancuernita. La mancuernita. Ah. ¿Cómo estás en los palos? ¡Guau, guau, guau! ¿Así le hacían? Sí. No, yo los veía con escopeta, pues no les podía. O sea, le hacían, le hacían tris el maíz antes. Sí. Y los cuervos. Y esta pica es un mazor que se la lleva a tu sala arriba, va, como la ardilla. Igual que la ardilla hace. Ajá. O igual que el garrobo cuando, cuando caza un pollito y se lo lleva para el palo de coco. O para el palo de cualquier palo. Sí, el garrobo también es pica. Ajá. Vaya, pero el cuervo, lo que yo le estoy diciendo. Come maíz porque a mi papá le. Vaya viejo, vaya a donde están los cuervos. ¿Y es como qué tamaño es, don Moeste? El cuervo es un poquito más grande que una chacha. ¿Un poquito más grande que una chacha? Sí, una chacha. ¡Negro! Negro. Pico blanco. ¿Y así es el canto? Guau, guau, guau. No le digo pues, guau, 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 guau. Entonces, los cuervos, ¿no es de ahorita que la gente se sorprende porque hay avistamientos de cuervos? Bueno, el pueblo era un puño. Y le estamos hablando que usted es de 1945, viejo. ¿Significa que cuántos años tenía usted cuando su papá lo mandaba a vigiar los cuervos? Como 12. Como 12 años. Entonces, estamos hablando como del 45, como del 55. Como en 1955. Por ahí así. 1957, por ahí. Sí, porque como 12 años tenía yo. Vaya, póngale 1957. Usted ya conocía los cuervos. Sí. Y la última vez que alguien los vio. Yo los conocí, ¿por qué le voy a decir? La última vez que alguien los vio fue como en el 79. Sí, porque yo siempre seguí viendo. Y los veían, dice que los veían aquí por el imposible. Y estamos hablando de la misma ruta. Porque usted, la Puebla, viene pegado ya casi al imposible. Vaya, yo allí los conocí. Allí los conoció. La Puebla. Vaya, entonces los cuervos no es de ahorita. Cuervos. No es de ahorita que han venido. Yo lo conoco bien al cuervo. Lo conoce bien. Si usted mira un cuervo de repente por ahí. ¡Ey, un cuervo! Y usted tiene años de no verlo. ¿Qué tiempo? De no ver un cuervo. Porque no es que los mataban, sino que ellos a lo mejor han emigrado para otros lados. Para otros lados aparte se han ido. Porque eran listos, no se dejaban llegar cerca. No. Es que el cuervo es inteligente. Antes había solo escopeta de taco. De taco. Y había que tirar cerca. ¿La escopeta de taco es la que usted le metía la bala? Esa, esa. ¿La taqueaba? La taqueaba. ¿Y la bala era un balero o qué era, viejo? Le echaban hasta seis, siete. ¿Balerito? Y no le echaban un alas del cañón. Y ahí iba el taco. Vaya, entonces para poder pegar tenía que estar usted cerca, ¿sí? Lo más hay, sí, ve. Tenía una escopeta que él le decía española. ¿Viejo? Y había guata. Sí, pero usted sabía que el cuervo es uno de los pájaros más inteligentes. Puede ser. Si usted lo pone a destapar una, ya entrenado, por supuesto, ¿verdad? Y él sabe que en esa botella hay comida, la destapa. Bien que la destapa. Por eso le digo. Entonces, esa inteligencia. El animalito ese. Sí, el cuervo. Que no dicen que es el que mandó al señor, pues cuando fue al juicio de que... El cuervo. Lo mandó a ver si se paraba y no pudo, y volvió a regresar a la arca. Ajá. Yo había oído en las noticias, pues. Ajá. Pues no sé si ese cuervo era o era algo otra cosa. No, no. Pero que es uno de los animales más inteligentes, sí. Cuervo. Y entonces en El Salvador están habiendo avistamientos. Hay personas que los están viendo y en pareja. En pareja. En pareja, sí. En pareja. Entonces, usted tuvo el privilegio de conocerlos. Cuervo, sí. Y son como el tamaño de una chacha. Sí, un poquito más grande. Negrito, pico, blanco. Ajá. Picudito. Ajá. Bien, es como dice usted, que ese animal no es cualquiera, porque... Es una puta y ves que casi platica. El cuervo. Lo oía usted. Sí. ¿Con qué? Con el mismo pájaro, con el otro pájaro. Se ponía... Sí, el cuervo. El cuervo. Sí. Entre los mismos allí. Casi oí usted que platicaba. Coludo, el animalito. ¿Coludo? Ajá. Un nudo. Ajá. Como las uñas de un gavilán, uno vio que se llevaba a las mazorcas. Ah, o sea que él... ¿Cómo hacía? Pues, o sea, que él llegaba a la mazorca y... La tapiscaba. La tapiscaba. Ajá. Y la mazorca se llevaba. Allá la estusaba y medio, grano por grano. Porque no botaba ni un grano. Ajá. Y la ardilla lo que hace es comerse el corazón y bota todo. Ah, la ardilla no... Ah, sí se come, pero solo el que digamos el tronquito. Solo el corazoncito. El corazoncito del maíz. Sí. Ahí las palomitas que andan en el suelo son las que aprovechan todo. Un día comió la ardilla porque es rehuera que deja. Ajá. La ardillita. Ah. Ahí llegó uno a la casa y la tuvieron y todo y la soltaron. Ajá. Y aquel la corre como un día vieja que tiene. Ajá. Porque le mochan mucho los... Los panos, los cojollos. Sí, sí, sí. Toma las corre. Sí, las corre. Ajá. Como el tamaño suyo. ¿Se ha fijado que hay unas garzas que son grandísimas? El pulido. No, garza blanca. Una que a veces hay en los ríos. Ah, ese es el garzón. Garza blanca. Sí. Patuda. Ya pocas se ven. Pico amarillo. Bueno, al menos aquí en estos ríos ya casi no se ven. No. La que se mira más en el sanjón de Talpetate es la que le dicen... Jor jora. Jor jora. Sí, y hay una que... Uy, mire qué chulo ese pajarito. Qué rojito. Mire, ve. Calandra. Ah. Calandra. Rojo. Calandra de tal. Guau. ¿Dónde está? Allá está, ve. Aquí, aquí, aquí por la pantalla no lo puede ver. Muy malcito. Entonces más bien es este Martín. No, hombre, sí está chiquito, viejo. Aquí, aquí por este claro se mira, ve. Allá está, ve. Ah, era Martín. Mire, es que es chiquitito así, ve. Pues sí, es que cae como de cuatro clases de Martín. No, ese es rojita, rojita. Ya, se mira, mira. Es de Calandra, ve. Calandra. Es que es la única. Qué chulita. Es la única. No, hombre. Aquí, aquí se mira. Como el color de la vaina, ve. Como el color de esta vaina, es así, ve. Pues puede ser Calandra. Como el cabalito, como el color de esa vaina, ve. Allá voló. Mira, mira, mira. Calandra, ve. ¿Será Calandra, viejo? No. Pero qué. Porque no es cheje. No, no, no. Cheje, cheje. Pero qué no, la calandrita es el... Cheje de agua. Hay cheje de agua. Ajá. Y es colorado también. No, pero es que ese... Es de agua. Definitivamente ese es un pajarito. Ya parece más una calandrita. ¿Ojeto? Ajá. ¿Cuál es la calandria? ¡Huela! Y es la calandria. Qué bonito llegar aquí, mire, y poder ver los animales. Y hay calandria mixtada con chiltota. ¿Calandria mixtada? Y es de otro modo. Ya es distinta. Ajá. No, ahí hay un garrobo comiendo. Tiene que haber un garrobo, digo yo. Uy, mire que atarantado me pongo al ver para... Ah, sí. Con que se pone atarantado, vos. Al ver para arriba. O los pájaros que andan allí, las chiltotas que andan allí pueden ser. O los pájaros que andan allí pueden ser. Gracias.